A continuación vamos a presentarles al doctor Oscar Barrientos Jiménez, quien será nuestro docente del último módulo. Si recordarán ustedes que el primer módulo fue un módulo completo a cargo del doctor Fuentes y este último módulo también es un módulo completo a cargo de un solo profesor, que es el doctor Oscar Barrientos. Y esto tiene lógica, como les había anunciado previamente, en la medida de que no se tratan tópicos de una forma aislada, sino que hace falta una conexión entre un tema y otro para que de esta manera podamos llevar una línea, una secuencia adecuada en cuanto a los temas planteados. Y en ese sentido, pues le extiendo una cordial invitación al doctor Oscar Barrientos, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en La Paz, Bolivia. Además, tiene un diplomado en Argumentación Jurídica por la Universidad Privada Franz Tamayo y otro diplomado en Educación Superior e Investigación por la Universidad Mayor de San Andrés. En este contexto, el doctor Oscar Barrientos, además, es profesor de pregrado y de posgrados en el ámbito del derecho constitucional, los derechos humanos, la argumentación jurídica, y también escritor de varios libros en calidad de autor individual y de obras colectivas. Además, nos honra, como no decirlo, como nuestro director en Bolivia para Latin Juris. Así que, pues con esa breve presentación, a continuación le cedo la palabra al doctor Barrientos para que comencemos con el cuarto y último módulo de este programa sobre Derecho Procesal Convencional Interamericano. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches acá ya en La Paz, si me escuchan bien. Estimado doctor Damián, un gusto siempre saludarte. Un fuerte abrazo aquí desde la Ciudad de La Paz, también para todos los cursantes, mi agradecimiento muy especial a todos ustedes y especialmente también a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por darme la oportunidad de poder retroalimentar con ustedes y compartir ideas con todos ustedes. No quiero dejar de saludar y felicitar también a la doctora Carolina que hasta rato estaba interviniendo. Un fuerte abrazo también a ella en Santa Cruz. Bueno, yo muy alegre, doctor, de poder hablar de lo que me apasiona con todos ustedes. Pues evidentemente todo lo que es sistema interamericano y lo que ya se conoce como un poco derecho procesal transnacional, algunos lo llaman, ¿no? Otros lo llaman interamericano, etcétera. Otros dicen que es un yus constitucional común, como ejemplo, doctor Eduardo Ferrer Magrégor. Bueno, lo cierto es que estoy muy alegre de poder compartir con todos ustedes y empezar con un tema tan importante como es precisamente el control de convencionalidad. Generalmente control de convencionalidad yo lo sé dar al final porque para mí es la clase más importante, pero lo vamos a hacer como lo han programado. Sin embargo, si quedar algunas dudas del control de convencionalidad, pues evidentemente yo estoy a la orden y con mucho gusto, además, no se preocupen del horario. Yo puedo seguir amanecida si quieren ustedes, pero yo respeto también su tiempo. Pero sí, puede que quede algunas cosas en el tintero de control de convencionalidad, ¿no? También comentarles, estimados colegas de Latinoamérica, que he preparado una presentación que generalmente la uso con mis estudiantes de pregrado para que me atiendan, porque a veces se distraen, ¿no? Es una presentación muy al estilo, bueno, ya lo van a ver ustedes, espero que les agrade. Y bueno, empecemos, pues yo voy a compartir pantalla. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, ahora sí nos vamos a concentrar en lo que sería este maravilloso tema denominado control de convencionalidad interamérica. Entonces voy a compartir mi presentación, si les parece, y Doc solamente me dice si está todo bien. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Se debe ver un fondo negro. Sí, correcto. Ya, pues bueno, este es un poco adrede para que me atiendan un poco más. A ver, y les voy un poco mostrando. Bueno, pues bueno, le he querido dar un poco de estilo Netflix para que, espero que un poco les pueda gustar. Y tenemos invitados especiales ahora, ¿no? Miren ustedes, está el doctor Sergio García Ramírez, precisamente nuestro, podría ser el padrino del control de convencionalidad, el que le bautizó con el nombre. Está el doctor Eduardo Ferrer, la doctora Verónica Gómez, pues de la corte ambos, el doctor Sergio ya no. Y bueno, un servidor acá que va a dar, está aquí colado, pero va a dar las conclusiones, porque no es mi intención solamente repetir lo que dijo la corte, sino intentar hacer reflexiones del control de convencionalidad, ¿no? Más que todo desafíos en su correcta aplicación, y además en su aplicación extendida, que es un poco lo que llama a todos a la reflexión y al debate, y a eso me voy a referir en las conclusiones, ¿ya? Entonces, no sé, admiren si va a estar ahí un colado como está acá, pero por ahora vamos a ir a las fuentes originales, que sería iniciando el doctor Sergio García Ramírez, y los padres. El doctor Sergio García Ramírez va a ayudar a hablar de lo que es la génesis del control de convencionalidad. A eso, pues, evidentemente voy a ir a esta diapositiva, y simplemente les voy a decir algunos antecedentes, dado el tiempo. El control de convencionalidad, estimados diplomantes, pues ya estaba establecido, no con ese nombre, pero sí estaba regulado y estaba normado en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Me refiero, obviamente, al artículo 62.3 de la convención, que ya establecía que la corte interamericana será la competente para interpretar y aplicar este tratado de derechos humanos, ¿no? Entonces, no es tampoco que no había ese control de convencionalidad de eso. De hecho, ya se hizo ciertos controles de este tipo, pero sin ese denominativo, ¿no? En algunos otros casos ya se fue haciendo de alguna manera. Otro antecedente importante se encuentra en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, más concretamente en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General Número 9 de 1998. ¿Y qué establecía un poco esta observación general? Miren, ustedes decían, cuando un responsable de decisiones internas se encuentra ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el pacto, estamos hablando del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por la aplicación de esta última, es decir, que se aplique el pacto y que se desaplique la legislación interna. No, evidentemente, esto es un punto interesante y que ya venía también siendo un, se podría hacer un antecedente directo de lo que va a ser nuestra materia, el control de convencionalidad. Después podríamos hablar de la denominación. Les decía que el doctor Sergio García Ramírez, además no solo es que ha sido ex juez, sino expresidente de la Corte, él fue el que básicamente le puso este denominativo. ¿Y cómo fue que lo hizo? El doctor Sergio García Ramírez ya hablaba en un voto razonado, estaba hablando del caso Mirna Manchang versus Guatemala, estamos hablando de este caso del 25 de noviembre del año 2003, más concretamente el párrafo 27, y él razonaba y decía lo siguiente, lo voy a parafrasear, no es posible, dice, seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a los otros de este régimen convencional de responsabilidad. Aquí hago una paréntesis y por eso está resaltado, él ya hablaba de una especie de responsabilidad internacional del Estado como un todo, no solamente cierto órgano de poder o ciertas autoridades, sino el Estado en su conjunto, que es como corresponde además en el derecho internacional de los derechos humanos. Y él ya hablaba de un régimen convencional de responsabilidad, y luego dice dejando sus actuaciones fuera del control de la convencionalidad, es decir, más o menos como partiendo al Estado y haciendo responsables a unos y a otros, no. Entonces, él en este voto razonado ya hablaba de ese régimen convencional de responsabilidad, y hablaba de un control de convencionalidad, ¿no? Entonces, ese es otro antecedente importante. Y bueno, un tercer antecedente precisamente es el caso Tibi versus Ecuador, también donde el doctor Sergio Arcea Ramírez, específicamente en el párrafo 3, 7 de septiembre del 2004, que sería este caso, establece que si los tribunales internos realizan una especie de control de constitucionalidad, el Tribunal Interamericano pues va a realizar una especie de control de convencionalidad, ¿no? Y decía además, van a disculpar, esto ha quedado desde el famoso COVID, decía además que mientras los órganos de justicia internos buscan garantizar el Estado de Derecho en una sociedad democrática, en base a sus mandatos constitucionales, la Corte pretende reforzar esa garantía de orden internacional acogido en marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, que además es la fundadora de la Justicia Interamericana, y que ha sido además aceptada por los Estados parte en ejercicio de su soberanía, por lo menos los Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, lo que les puedo decir acá es que él no solo ya presagió una especie de control de convencionalidad, sino que lo trasladó a lo que sería el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ese control de constitucionalidad reforzado con un control de convencionalidad, ¿no? Evidentemente ambos son diferentes, pero lo cierto es que la doctora señora García Ramírez ya se adueñaba de ciertos conceptos doctrinales de precisamente el derecho causal constitucional para justificar lo que iba a ser el control de convencionalidad con el caso precisamente en Moracidad Llano versus Chile. Pero bueno, vamos a un tercer antecedente. Miren, ustedes estamos hablando del caso Vargas Areco versus Paraguay. Párrafo 6, 26 de septiembre del año 2006, y bueno, acá la Corte dice, también Sergio García Ramírez está con un voto concurrente, que además esta sentencia sale justo con el mismo año que al Moracidad Villano. Pero, ¿qué dice este párrafo? La Corte tiene a su cargo el control de convencionalidad y ahí vuelve a bautizarse. Fundado en la confrontación entre el hecho realizado, dice las normas de la Convención Americana, pudiendo confrontar los hechos internos, leyes, actos administrativos, resoluciones jurisdiccionales con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y resolver si existe congruencia entre aquellos y estas, ¿no? Para determinar sobre esa base si aparece la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de la misma naturaleza. Entonces, miren, es interesante tener este detalle cronológico hasta llegar al caso almanacieriano versus Chile. Ya se ha hablado acá del control de convencionalidad, pero también es un voto concurrente. Pero, ¿qué dice ya la Corte de una manera colegiada? Se puede decir, aquí están ya todos los actuales miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en ese entonces, en el Moraceare, ya en un caso muy grave de ejecución sumaria, en aplicación de normas de punto final, olvido, perdón, etcétera, o reconciliación, donde se pretendía, además, que se les dé una amnistía a los militares para no investigarlos y fomentar la impunidad y además fomentar también de negar, mejor dicho, el acceso a la justicia a las víctimas de las dictaduras que ocurrieron en Latinoamérica con todo lo que es la Operación Cóndor, etcétera, etcétera. Pero lo que va a venir a ser en este grave caso, porque evidentemente los órganos internos fallaron, y entonces se estaba dando vigencia a este tipo de leyes de perdón y olvido, y lo que hace en el Moraceare ya no es ya reflexionar la Corte y establecer de frente un control de convencionalidad, además que le da ese denominativo de manera colegiada, es decir, ya como Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no solamente como Sergio García Ramírez, sino todos en conjunto y van a decir, evidentemente, esa frase que está resaltada acá en el parámetro 124 que todos utilizamos cuando litigamos, creo, en acciones de defensa o en la justicia constitucional para vincular un poco la interpretación de los jueces a lo que es precisamente el control de convencionalidad, ¿no? Y ellos, en este párrafo, evidentemente, la Corte establece que obviamente es consciente que los jueces tienen que aplicar a la norma interna, dice este párrafo, pero sin perjuicio de ello y habiendo ratificado un pacto como la Convención Americana de Derechos Humanos, pues es obligación, dice la Corte, del Poder Judicial ejercer un control de convencionalidad, y lo dice con nombre y apellido control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en cada caso concreto de la Convención Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En esta tarea, dice, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también, y esto es importante, la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete final, intérprete última, máximo intérprete, si quieren ustedes, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces estamos hablando que acá ya se bautiza con lo que es control de convencionalidad, que se conocería como el control de convencionalidad difuso, después a cargo de todos los estados, bueno, eso es más adelante, y además se reafirmaba que la interpretación final está a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y se hacía una especie de inaplicación de normas, es decir, que aplicas siempre el tratado cuando una norma entra en contradicción con el tratado con su objeto fin. Y además, añadiendo algo muy importante también de esta sentencia, dice que no solo es el tratado, sino es la interpretación máxima que dio la Corte de ese tratado. Entonces, básicamente tienes que tener a mano la convención y también la jurisprudencia de la Corte precisamente para realizar ese control de convencionalidad difuso, que se denominó como control de convencionalidad represivo, por si acaso, porque evidentemente ante el impacto del caso, lo que se intentó hacer, pues es precisamente dar una respuesta contundente de que los jueces no tienen que constitucionalizar normas que sean contrarias a la constitución y a la convención, ¿no? Porque, bueno, lo que pasó en Chile es que evidentemente el Poder Judicial compatibilizó esta norma de amnistía, perdón, punto final y olvido, etcétera, y bueno, dio lugar a la impunidad, dio lugar básicamente denegó el acceso a la justicia a las víctimas, ¿no? Entonces, por eso la corte sale con una respuesta muy fuerte y esta sentencia es conocida precisamente por establecer un control de convencionalidad represivo, es decir, que expulsa esa norma del ordenamiento jurídico a través de esa sentencia, la inaplica, la deja sin efecto, argumentando el efecto útil de la convención precisamente para garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia y que los militares no queden en la impunidad, los militares que habían cometido delitos no queden en la impunidad, ¿no? Un poco es ese el antecedente, miren ustedes, nos ayudó al doctor Sergio García Ramírez, aquí está, despídense porque ya se está yendo el doctor y vamos a ir con el doctor Eduardo Ferrer Magregor, ¿no? El doctor Eduardo Ferrer Magregor va a ayudarnos un poco a comentarles a ustedes la evolución del control de convencionalidad. En esa evolución del control de convencionalidad pues vamos a ir revisando algunas sentencias de la corte. Primero estaríamos hablando de que hay un control de convencionalidad ya oficialmente establecido de manera colegiada y la corte ya dijo que tiene que aplicarse de manera ex oficio, etcétera, etcétera, y a cargo del poder judicial. Entonces, esta evolución desde el poder judicial hasta llegar a todas las autoridades se va a ir reflejando en distintas sentencias, ¿no? Por eso se dice que es un control de convencionalidad evolutivo porque no lo dice expresamente la convención y es la corte quien fue construyendo evidentemente el control de convencionalidad en base a la interpretación de la misma. Pero bueno, vamos viendo qué pasó. Trabajadores cesados del Congreso versus Perú, control de convencionalidad de oficio, se dice que dio paso a ese tipo de control de convencionalidad, estamos hablando de una sentencia el 24 de noviembre de dos mil seis, párrafo ciento veintiocho. ¿Qué dice? Bueno, básicamente hay como cuatro puntos importantes. Primero, cuando un Estado ratifica un tratado como la convención, los jueces deben garantizar que las leyes internas no contradigan ni anulen sus disposiciones, ¿no? En todo caso, tienen que hacer ese control de convencionalidad de las leyes internas. Segundo, deben ejercer un control de convencionalidad junto con el control de constitucionalidad dentro de sus competencias y siguiendo los procedimientos adecuados, ¿no? Ahora, pues básicamente ya todos los jueces tienen esa obligación, especialmente los que son de tribunales constitucionales o de garantías, en este caso también, tienen la obligación de hacer no solo un control de constitucionalidad, sino un control de convencionalidad, ¿no? Precisamente por esa evolución de la doctrina del control de convencionalidad. Tercer aporte importante de esta sentencia, esta función dice, no se limita a las demandas individuales puesto que deben realizarlo ex oficio, es que no necesitamos que el litigante lo pida, sino es que el juez tiene que hacerlo de oficio, no es necesario que haya una legitimación activa, una petición activa, se podría decir, para activar el control de convencionalidad, ¿no? Y bueno, el cuarto aporte es que tampoco implica que este control debe aplicarse en todo momento, eso es importante y eso lo vamos a intentar debatir más adelante. Sin tener en cuenta, dice, otros aspectos formales y sustantivos precisamente relacionados con la admisibilidad y procedencia, ¿no? Estamos hablando evidentemente de que hay competencias de las autoridades y regulaciones procesales correspondientes que nos van a permitir precisamente aplicar el control de convencionalidad. Yo decía en algún trabajo que he hecho que les voy a compartir, les prometo, que hay grados de intensidad de control de convencionalidad, ¿no? No se aplica con el mismo grado de intensidad en todos los órganos de poder, sino que tienen grados de intensidad de acuerdo precisamente a sus competencias. Bueno, entonces vamos a otro antecedente, vamos a ir a Radilla Pacheco versus México, control, nos da lugar al control constructivo de convencionalidad, estamos hablando del 23 de noviembre 2009, el párrafo 339. ¿Qué dice esta sentencia? Amplía el margen de aplicación del control de convencionalidad, indicando que no se debe esperar que los casos lleguen a la corte para regresar el control, sino que debe ser realizado de oficio desde el nivel interno, ¿no? Entonces va a reforzar ese ex oficio y pues básicamente es una responsabilidad ahora que tienen añadida los jueces. En Cabrera García y Montiel Flores versus México, estamos hablando ya de un control difuso de convencionalidad, lo que ya vamos a ir revisando, las sentencias de 26 de noviembre de 2010 para la Fondo 125 y básicamente dice que el control de convencionalidad debe realizar cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluyendo por supuesto a las cortes, salas o tribunales constitucionales, así como a las cortes supremas de justicia y de más altas jurisdicciones, es decir, va ya a expandir totalmente el control de convencionalidad a cualquier juez independientemente de su jerarquía, de su rango, etcétera, etcétera, pero bueno, eso vamos a ver que tiene algunos, se podría decir algunas cuestiones que vale la pena debatir. ¿Qué más? Y bueno, vamos a cerrar con un caso emblemático, ustedes ya lo han llevado porque yo estaba siguiendo algunas de las transmisiones de los profesores, me pareció bastante interesantes, acertadas, y bueno, el caso Gelman versus Uruguay, un caso emblemático, ustedes ya saben el contexto, lo único que voy a decir, el caso Gelman versus Uruguay, el 24 de febrero, párrafo 239, es que ya en este caso la corte va reflexionando y en ese debate que tiene de seguir recibiendo casos, 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 y además, ustedes saben que no funcionan a tiempo completo, si tienen, si tienen sesiones ordinarias, y en ese mismo debate dicen, ¿por qué no hacemos que ese control de convencionalidad finalmente lo apliquen todos, finalmente todas las autoridades, independientemente, obviamente si son jueces o no, pero en el marco de sus competencias, ¿no? Y esto es lo que dice en Gelman versus Uruguay, precisamente por las graves violaciones a las normas de derecho internacional que estaba cometiendo Uruguay, también para intentar proponer una especie de norma de olvide, perdón, punto final, olvide, perdón, etcétera, muy al estilo de Chile, ¿no? Pues lo que va a hacer es que se queda básicamente la impunidad de muchas personas y todo esto, entonces esto también fue refrendado esta disposición normativa uruguaya interna también por un referendo, ¿no? Entonces aquí es interesante porque la corte dice que las mayorías tienen límites y esos límites pues evidentemente son los derechos humanos, ¿no? Entonces no todo puede ser decidido y modificado en favor de las mayorías cuando las mayorías también se pueden equivocar, dice evidentemente esto causó un impacto en los estados, ¿no? Porque evidentemente miren ustedes, no solo es que se emite una norma de contraer la convención, sino que todos los órganos de poder, especialmente el judicial, la, se puede decir que la, la avalan, ¿no? Si vale el término y bueno, está vigente, ¿no? Pero la corte, cuando el caso llega a la corte pues se da cuenta que esa norma es inconvencional y evidentemente exige que se expulse el ordenamiento jurídico, ¿no? Y ellos alegan que esta norma estaba reforzada incluso con un referéndum de la voluntad popular, etcétera, pero la corte aclara que la voluntad popular no puede dar lugar a que se dé un escenario de impunidad, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema interesante y por eso es que lo amplía el control de convencionalidad ya a cualquier autoridad pública y no solo al poder judicial, ¿no? Entonces, un poco esa es la evolución de lo que sería esa aplicación del control de convencionalidad que empezó primero con la corte, evidentemente, en un control de convencionalidad se podría decir concentrado cuando recibía casos, pero ya de una manera se podría decir represiva porque evidentemente se ejercía el control de convencionalidad en reacción a las vulneraciones de los derechos humanos, a normas inconvencionales, a actos inconvencionales amparados en esas normas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso generó una reacción de la corte y fue ampliando y fue ampliando más para que ese control concentrado deje de ser concentrado del todo y pase un poco también a ser difuso en el marco de lo que dice la corte interamericana de derechos humanos, ¿no? Bueno, es un poco la cronología de la presentación que también se las puedo pasar con todo gusto si es que me facilitan el contacto. ¿Qué más? Ahí, vamos a Agudiel Álvarez y otros a algunos casos más que siguen, se puede decir, desarrollando la evolución de la doctrina del control de convencionalidad, pues ya son como más de 20 casos, ¿no? Yo diría que muchos más incluso que hablan de control de convencionalidad. Estamos hablando de acá una sentencia del 20 de noviembre de 2007, párrafo 330, y dice que el control de convencionalidad, bueno, nos da lugar a un control de convencionalidad aún más expansivo, pero no en el sentido de los sujetos aplicadores o los sujetos que tienen que aplicar las autoridades públicas, etcétera, sino de las normas que conforman ese control de convencionalidad. Y dice, el parámetro de control de convencionalidad se extiende a otros tratados de derechos humanos, no solo a la convención americana, estamos hablando, por ejemplo, la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, la convención interamericana para prevenir sancionar la tortura, la convención de Belén de Pará, etcétera, etcétera, y todo eso se llama el corpus jurist interamericano, los protocolos que ustedes también han llevado y han ido llevando básicamente todos y cada uno de estos instrumentos internacionales que forman parte de ese corpus jurist y forman parte del bloque de convencionalidad. Entonces, ya ese control de convencionalidad dice, no solo se van para en la convención, sino en los otros tratados que precisamente forman el corpus jurist interamericano. Y en la opinión consultiva 2114, estamos hablando de esa opinión consultiva sobre las garantías de niños y niños en el contexto de la migración y la necesidad además de su protección internacional. Estamos hablando del 19 de agosto de 2020. Bueno, hay un error con la fecha. El párrafo 31 más concretamente, 2014. Control de convencionalidad preventivo, ¿no? Esta opinión consultiva da lugar a ese control de convencionalidad preventivo porque dice que la competencia no contenciosa, es decir, la competencia consultiva de la corte y las opiniones consultivas constituyen parte del control de convencionalidad preventivo, es decir, constituyen una guía a ser utilizadas para evitar futuras vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ha seguido evolucionando y, bueno, ahora también no solo tenemos todo el corpus jurist interamericano, sino también tenemos las opiniones consultivas como una especie de control de convencionalidad preventivo. ¿Qué más? Voy a cerrar con una una definición del doctor Eduardo Ferenc-Maggregor de control de convencionalidad en sede interna o lo que sería el control de convencional difuso, extraída, pues, precisamente del diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, donde él ya refleja precisamente la importancia del control de convencionalidad. Lo voy a parafrasear, dice, el control de convencionalidad establece una obligación internacional a cargo de todas las autoridades de los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Obligación de qué? Obligación de interpretar cualquier norma nacional de conformidad con la Convención y, en general, con el corpus jurist interamericano. Dice el doctor McGregor, en caso de que exista una manifiesta incompatibilidad entre la norma nacional y el corpus jurist interamericano, las autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar la norma nacional para evitar la vulneración de los derechos humanos protegidos internacionalmente y que ese control de convencionalidad debe ser ejercido de oficio por las autoridades dentro de sus respectivas competencias y regulaciones procesadas, ¿no? Entonces, ya habla acá el doctor McGregor de dos aspectos que están resaltados, son muy importantes, esa incompatibilidad total que puede haber entre ciertas normas internas con las normas del corpus jurist interamericano que deben ser inaplicadas obligatoriamente, también habla de que esa inaplicación o, bueno, de alguna manera esa modificación o abrogación, etcétera, dependiendo de qué mecanismo se utilice para hacer ese control, pues se tiene que realizar en el marco de las competencias y regulaciones procesales que corresponden. Y eso es importante porque ya un poco nos va a aclarar el panorama, aunque todavía hay confusiones que van a ver ustedes más adelante, las vamos a intentar ir conversando, porque ustedes saben que no todos tenemos el mismo sistema de control de constitucionalidad, ¿no? Algunos es difuso, de otros es concentrado, yo sigo diciendo que ahí hay problemas porque evidentemente tanto el doctor McGregor como la propia corte han dicho que ellos no van a imponer un modelo modelo de control de convencionalidad, pero han recalcado que siempre se va a hacer en el marco de las competencias y regulaciones procesales, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora voy a invitar a la última jueza, la doctora Verónica Gómez, que nos va a ayudar un poco también con lo que sería la aplicación en silla del control de convencionalidad, ¿no? En este contexto pues vamos a ir viendo algunas cuestiones interesantes. Miren ustedes que ya se habla de un control de convencionalidad concentrado, evolutivo, que básicamente es el original, ¿no? Es el que viene desde la convención americana, ya lo hemos revisado que estaba ahí, pero que después se le ha ido poniendo y se le ha ido bautizando con el nombre de control de convencionalidad para tener una herramienta mucho más eficaz de que los jueces y las autoridades puedan intentar no inaplicar normas porque no todos pueden, pero por lo menos intentar aplicar normas que sean inconstitucionales o intentar generar normas que sean inconvencionales, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso un poco es lo que quiero comentarles y eso se llama control de convencionalidad concentrada, ¿no? Ese control de convencionalidad concentrada no es que ha dejado de ser así. La corte lo ejerce de alguna manera, de manera obligatoria, es natural para la corte ejercer el control de convencionalidad concentrado porque su función es su atribución según lo que establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Esa interpretación que tiene que tener precisamente para garantizar que las normas se vayan aplicando a lo que es el Corpo Juris Interamericano, ¿no? Y bueno, también quiero hablarles de lo que sería el control de convencionalidad difuso, que ya bien no sé de dónde sale y es la propia corte la que dice, señores, no solo nosotros nos vamos a estar cargando de una serie de problemas de derechos humanos, decimos que no se va a hacer esto y lo siguen haciendo, decimos que no se tiene que vulnerar de esta manera los derechos y se sigue cometiendo esas vulneraciones, o están apareciendo nuevas vulneraciones de derechos humanos, entonces le vamos a también dar responsabilidad a los jueces de cada uno de los países, ¿por qué? Porque si pueden, además, los jueces son los primeros protectores de la Constitución, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, entonces, ¿por qué no darles la posibilidad de que también sean jueces interamericanos, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco va a dar lugar a lo que sería el control de convencionalidad difuso que está a cargo de los estados, pero acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Miren, ustedes lo tienen aquí en la lámina, de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos, solamente 25 han suscrito a la Convención Americana de Derecho, Fuera de esos países están evidentemente Estados Unidos, Canadá, bueno, algunos países que no han ratificado la convención y por lo tanto no tiene facultades la Corte de hacer ninguna acción sancionatoria en materia de derechos humanos, por lo tanto, a lo mucho les puede llegar la Comisión Interamericana como van a ver ustedes más adelante con alguna petición de informe, etcétera, etcétera. Y después podríamos decir que de los países que han reconocido la Convención, Jamaica, Granada y Dominica no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Entonces esto quiere decir que como no ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, pues evidentemente tampoco va a ser sancionada, tampoco se aplican las competencias que tiene la Corte ni contenciosas ni consultivas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el tema, o a lo mejor dicho ni contenciosas, ¿no? Porque las consultivas sí se pueden aplicar. En el caso, finalmente, Trinidad, Tobago y Venezuela, estas últimas han denunciado a la Convención Americana de Derechos Humanos y ya debe ser como ¿cuántos años? son muchísimos años ya, ¿no? Siete años, ocho años desde la denuncia de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, miren ustedes qué interesante sería hacer una valoración de este Estado para ver la situación de sus derechos humanos, pero nadie puede porque nadie puede entrar a ese país. Bueno, creo que está bastante complicado. Lo cierto es que ha denunciado a la Convención y, bueno, este es un poco el escenario, ¿no? Entonces, ese control de convencionalidad difuso se hace en esos 25 países que han suscrito la Convención y, bueno, si le restas esos tres son menos, ¿no? Esto es lo que yo quería un poco comentarles, ¿no? Entonces, los países que tenemos la fortuna aún de que se reconozca la competencia de la Corte, pues sí se aplica ese control de convencionalidad difuso y en los países que no, pues evidentemente ya no se aplica ni siquiera ese control de convencionalidad. Es un poco lo que quería mostrarles y esa es la diferencia entre lo que sería ese control de convencionalidad concentrado a cargo de la Corte por su competencia natural y ese control de convencionalidad difuso a cargo de evidentemente de los estados, sus órganos de poder o los órganos con sus competencias, pero siempre respetando evidentemente sus competencias y en la medida de lo posible lo que dijo la Corte porque no muchas veces pasa eso. No lo vamos a ver eso en problemas. Y, bueno, vamos a una segunda cuestión, efectos del control de convencionalidad. Esto es interesante. Los efectos del control de convencionalidad tenemos que tener en cuenta que hay dos efectos. Bueno, un efecto sería la cosa juzgada internacional o reesjudicada que también les habían comentado unos profesores y este efecto se produce con respecto al estado que es declarado responsable internacionalmente, es decir, que esa sentencia, sea resolución que sanciona al estado con responsabilidad internacional es vinculante para el estado en la parte considerativa y en la parte resolutiva, se podría decir. Tiene un efecto evidentemente interpartes porque las medidas de no repetición, las garantías de no repetición, etcétera, las medidas de reparación, pues, se aplican exclusivamente con el estado y se podría decir que ha sido declarado responsable internacionalmente, ¿no? Que ha sido sometido a un juicio internacional por violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, la rescodicada, pues, mantiene un efecto interpartes ya que, además, la parte considerativa resolutiva de esa resolución es vinculante para ese estado en concreto, ¿no? Ejemplo de un caso reciente, por ejemplo, Brisa de Angulo versus Bolivia, que habíamos expuesto recién, Bolivia, pues, evidentemente tiene en esa sentencia una cosa juzgada internacional al caso concreto y es reesjudicada, ¿no? Porque básicamente tanto la parte resolutiva como la parte considerativa se aplican al estado boliviano, ¿no? Y todas esas grandiosas medidas de reparación que yo les recomiendo que lean a esa sentencia o ven el video que hemos hecho en una transmisión en directo en la página de Latin Yores Bolivia, pues van a poder ver el caso ya comentado desde mi punto de vista es una de las sentencias que tiene una de las mejores reparaciones y garantías de no repetición, ¿no? Pero bueno, entonces esas sentencias reesjudicadas para Bolivia porque Bolivia ha sido sancionada, lo mismo pasa con los otros países. En el caso de la cosa interpretada internacional o desinterpretada estamos hablando del efecto que se produce hacia los estados que no han sido parte de ese litigio y no han sido necesariamente demandados en un juicio internacional y ahí pues la data decidenti les es vinculante y tiene además un efecto ergaón, es decir, solo les es vinculante los fundamentos jurídicos de ese fallo, los fundamentos jurídicos y bueno, los obiter dictum, todo el proceso constructivo que hace la corte de su sentencia les es vinculante y es vinculante para todos los demás estados, es decir, es una resinterpretada de cierta vulneración del derecho que se aplica a todos los estados, ¿no? Hay esas dos posibilidades de efectos del control de convencionalidad, estamos hablando especialmente de lo que sería la facultad de, la facultad contenciosa que tiene la corte de sancionar, de juzgar a los estados que han cometido violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, es un poco lo que también quería comentarles, resjudicata y resinterpretada, volviendo al ejemplo del caso Brisa de Angulo versus Bolivia, se podría decir que los fundamentos jurídicos, por ejemplo, los estándares interamericanos que dicen, no es un caso de violación, ¿no? De una niña, lamentablemente, y que la justicia por veinte años no resuelve el problema penal, sigue abierto al problema penal, veinte años, imagínense, entonces, la corte dice que hay violación del derecho a acceso a la justicia, además hay violación de los derechos del niño, violación de la convención Belén Nuparaz, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene efectos interpartes para Bolivia, pero esos fundamentos jurídicos para no violar esos derechos por acciones del Estado, por ejemplo, una, se podría decir, una revisión ginecológica sin cumplir protocolos que también pasó por parte de los médicos o la fiscal que re-victimizó a la niña en ese momento Brisa de Angulo queriéndole echarle la culpa de la violación a ella, ¿no? Y no investigar realmente lo que había pasado o, bueno, la legislación que en ese momento y hasta ahora sigue vigente por secas en Bolivia que permite una cierta, se podría decir, atenuación del delito de violación cuando se produce entre familiares, ¿no? Entonces, que además la Corte ya dijo que se elimine del ordenamiento jurídico boliviano el delito de estupro, por secas, ¿no? Entonces, todo eso es vinculante con efecto interpartes para Bolivia, pero en el caso de la cosa interpretada internacional, resinterpretada, pues todo lo que dice en el fundamento jurídico es vinculante para todos los demás estados, ¿no? Lo mismo pasa con las sentencias de los tribunales constitucionales, ¿no? La jurisprudencia, pues que es vinculante, ahí tenemos los precedentes, tenemos los estándares más altos de protección, etcétera, pues que son también vinculantes para todos los órganos de poder, ¿no? Evidentemente las resoluciones en caso de amparos, etcétera, son interpartes también, pero son ergaomes en los fundamentos jurídicos, ¿no? Dependiendo de qué estamos hablando, pero en este caso concreto, como es violación de derechos humanos, pues así un poco funciona los efectos del control de convencionalidad y tiene impacto evidentemente tanto en el Estado sancionado como también en los demás estados que son parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos ahora sí a su naturaleza jurídica. Ya les decía que la Corte evidentemente Interamericana de Derechos Humanos establece el control de convencionalidad y de convencionalidad de manera colegiada en el caso Almoracid a Rellano versus Chile. Pero esto tiene un fundamento precisamente en el artículo uno, el deber de protección de los estados con nacionales, pero también tiene relación más concretamente con el artículo dos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, el artículo dos establece que los estados que han ratificado esta convención deben de adoptar disposiciones de derecho interno, es decir, que tienen que hacer adecuaciones normativas. En este caso, esta disposición tan expresa y tan clara de adecuación normativa de la legislación interna con la legislación internacional no está, por ejemplo, establecida en la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por eso es que el Tribunal de Estrasburgo tiene a veces ciertos reparos, a diferencia de la Corte que como tiene este artículo, pues lo hace de una manera de frente más directa y pues es un fundamento yo diría esencial y vital para precisamente instruir a los estados que adecúen sus normas y que se aplique ese control de convencionalidad difuso en el marco de la adecuación de la depuración del saneamiento normativo de los estados, ¿no? Eso tiene varias implicancias. Pues evidentemente un estado que ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte, la Convención, etcétera, cuando ratifica, la ratifica con todos sus artículos y además se podría decir la parte del preámbulo, la parte donde se establece los compromisos, etcétera, además son tratados que han tenido negociaciones, entonces los estados soberanamente las han ratificado y esto es importante porque se habla de este artículo 2 precisamente para exigir el control de convencionalidad y esta es la consecuencia primera, ¿no? El estado va a tener entonces que abrogar normas que sean inconvencionales, normas que sean totalmente contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y no solamente abrogar, va a tener que de alguna manera incluso a veces derrogar algunas normas o eliminar textos normativos completos porque no tienen, no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Una segunda responsabilidad es que el estado no solo va a tener que abrogar normas sino va a tener que inaplicar normas inconvencionales, ¿no? Es decir, que van a tener que hacer un ejercicio interpretativo de, digamos, una norma que se podría decir inconvencional pero que puede tener varias interpretaciones. De esas interpretaciones va a tener que escoger el juez la interpretación que sea más compatible con la Convención y por lo tanto que sea más propicia para garantizar el ejercicio, para garantizar la tutela, la protección de los derechos humanos, ¿ya? La tercera responsabilidad pues evidentemente es emitir nuevas normas que sean compatibles también con la Convención Americana de Derechos Humanos. Imagínense ustedes que hasta el día de hoy se siguen emitiendo en mi país amnistías, ¿no? Amnistías en delitos en una serie de cuestiones. Recientemente había un decreto supremo cuestionado también de una amnistía que habían emitido en el órgano ejecutivo y bueno, más o menos al mismo estilo de las leyes de perdón y olvido porque estamos hablando de muertes que han acontecido acá. esas normas son claramente inconvencionales, ¿no? No son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, menos con lo que dijo la Corte en el Almonacía Arellano, Ibsen Caras, Ibsen Peña, etcétera, Trujillo Rosa, todos estos casos que son emblemáticos precisamente porque vienen de las dictaduras, ¿no? Pero en democracia también se han emitido normas inconvencionales, entonces también es una obligación del Estado emitir normas que sean compatibles y estoy hablando cuando digo que sean compatibles de todo lo que viene detrás de una norma porque si tú trabajas en una ley y estableces realmente por decirles la ley contra la violencia contra la mujer en la 348 en mi país, si tú solo haces la ley y te olvidas de hacer toda una estructura que se adecue a esa ley porque además esa ley estaba por lo menos en algunos de los artículos basado precisamente en la Convención Mariano Pará, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que tienes que la obligación como Estado de garantizar todo el aparato del Estado para que esa ley se aplique, o sea, no basta con emitir normas, sino tienes que emitir normas que sean compatibles con la Convención y esto tiene relación con los últimos puntos, por ejemplo, respetar los derechos. Primero, la obligación también que se tiene es de no interferir en ciertos derechos, no vulnerarlos, bueno, en todos de la manera posible, ¿no? Pero obviamente son más sensibles los civiles y políticos, entonces hay un respeto por los derechos, una especie de no actuación del Estado, de no acción, mejor dicho, del Estado para vulnerar derechos. Hay otra obligación relacionada también al artículo 2 que es de proteger los derechos, es decir, el Estado puede ser sancionado internacionalmente por acción y por omisión, es decir, cuando viola derechos directamente o cuando no investiga la violación de los derechos, incluso por adquisencia, ¿no? Cuando precisamente tolera una violación sistemática de derechos humanos y no hace nada para impedirles, no tiene programas, no tiene proyectos, no tiene datos, no tiene indicadores, entonces solo tiene leyes, pero no tiene respaldo institucional para hacer aplicar esas leyes, pues evidentemente esa garantía de respeto y protección de derechos no es tan fácil y es bastante amplia. Por eso es que los Estados están en el marco de ese deber de adecuación de normativa interna o derecho interno, están obligados precisamente a garantizar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces hablamos de esa otra obligación, de respetar derechos, proteger derechos y hacer efectivos los derechos que va ligada con las otras obligaciones a abrogar normas inconvencionales y aplicar normas inconvencionales y emitir nuevas normas compatibles con la Convención con toda la estructura precisamente para hacer efectivos los derechos, ¿no? Estoy hablando con toda la logística, ¿no? Fiscales, investigadores, presupuesto, EDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, hablando de materia de investigación de delitos, por ejemplo, tiene que ver toda esa estructura, ¿no? Si no hay esa estructura, evidentemente, la norma por sí no tiene que ser un saludo a la bandera, ¿no? Y eso es lo que establece y por eso es tan importante el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta además se concuerda, se puede decir, con el artículo 26 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Es decir, el fundamento del control de convencionalidad de la naturaleza jurídica está en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos relacionada con el artículo 1, pero también relacionada con el artículo 26 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados que establece que los pactos que deben ser observados de buena fe no se pueden invocar, el Estado no puede invocar su derecho interno para dejar de aplicar una norma internacional. Es decir, que cuando pactas tú y suscribes y ratificas y te adhieres y reconoces la competencia contenciosa de la Corte y además la Convención Americana, pues evidentemente no puedes después alegar tu derecho interno y decir, no, pues yo tengo una nueva constitución y en mi nueva constitución quiero implementar la pena de muerte por decirles, no puedes retroceder, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque has suscrito también el protocolo de la abolición de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Tienen que actuarse de buena fe y además que en el Pacta Sun Cervanda se establece que ese tipo de tratados de derechos humanos son diferentes a los tratados comunes porque protegen derechos humanos, no protegen a los Estados. Es decir, los destinatarios somos nosotros, todos los seres humanos. Por lo tanto, son normas de just cogens, están inspirados en normas de just cogens, normas básicamente de la máxima jerarquía, se podría decir, y bueno, por ejemplo, la Corte ha dicho que normas de just cogens es la no discriminación y es un mandato imperativo para los Estados en el marco del Pacta Sun Cervanda. Tú no puedes decir ahora, bueno, no, yo voy a sacar una norma que voy a discriminar a blancos y negros, etcétera. No puedes hacer esas cosas, ¿no? Porque precisamente estás en el marco del Pacta Sun Cervanda y en el marco de lo que serían las normas de derecho internacional que son de aplicación obligatoria independientemente si has ratificado la Convención de Bien a los Derechos de los Tratados, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo quería comentar desde la naturaleza jurídica. Ya voy a ir cerrando. Voy a hablar un poco de la interpretación conforme al bloque de convencionalidad y de la teoría de los mínimos. Como tenemos un control de convencionalidad difuso, pues evidentemente ya el paradigma del derecho ha cambiado. Ya no es solo estudiar la ley, ya no es solo estudiar la Constitución, saber algunos artículos de memoria, no, no, sino que además, bueno, incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de las altas cortes de cada país, sino que ahora tenemos que conocer necesariamente precisamente la Convención de los Derechos Humanos, el Corpus Juris Interamericano y como son normas tan abstractas que, bueno, por decirles, se garantiza el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, dice la Convención Americana, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿y qué es? Pues eso lo encuentras en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Eso está establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que básicamente le da contenido a todos los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y por eso es que ya se habla de un bloque de convencionalidad y se habla de un doble control, doble de control de constitucionalidad, control de convencionalidad. Se habla de un doble parámetro de aplicación de normas, ¿no? Las normas de la Constitución, las normas legales, pero fundamentalmente las normas de bloque de convencionalidad o si ustedes gustan del Corpo Juris Interamericano. Entonces, ya se habla acá de una, de un boom en el derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos que conocer el Corpo Juris Interamericano, las opiniones consultivas también, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y qué es lo que ha dicho de ciertos derechos, de cierto tratado, de ciertas garantías, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos saber con certeza si estamos o no aplicando bien el control de convencionalidad. Pero bueno, de esas obligaciones viene un poco la interpretación conforme al bloque de convencionalidad que está reforzado en el artículo 29 y tiene tres fundamentos, bueno, se puede decir que tiene tres obligaciones nuevamente para los estados y bueno, para todos los operadores jurídicos, para todos los que tengan que definir derechos, etcétera. Primera obligación, aplicar siempre la norma más favorable al derecho. Segunda obligación, inaplicar normas restrictivas, que tengan una interpretación restrictiva y no expansiva a los derechos. Tercera obligación, dejar sin efecto interpretaciones normativas restrictivas. No solo es la norma y la aplicación, sino la interpretación de las normas. Después que tengas una norma que te garantice derechos y puede que el juzgador tenga una interpretación restrictiva de la norma, ¿entienden? Entonces, si tiene una interpretación restrictiva de la norma, evidentemente, no solo es expulsar normas del ordenamiento jurídico, sino garantizar una interpretación desde y conforme a la Constitución y ahí está la interpretación conforme al bloque de convencionalidad, ¿no? Es por eso que se exige que ahora se haga una interpretación siempre conforme y bueno, ahora también se habla de la teoría de los mínimos, también sustentada en el artículo 29 de la Convención de América de Derechos Humanos, que un poco va a desfasar lo que decía Hass Kelsen de, se podría decir, la supremacía de la Constitución y demás cuestiones, ¿no? Porque en la teoría de los mínimos se habla de aplicar siempre la norma más favorable a la protección del derecho, independientemente de su jerarquía. También lo dice la Corte, muy relacionado al principio pro persona, es decir, principio pro persona, por si acaso, al favor de la persona, en favor del ejercicio del derecho, no principio contra persona, por si acaso, ¿no? No hacer esa interpretación restrictiva, que lamentablemente, por lo menos en Bolivia, aplica mucho. La restricción de derechos, la restricción de libertades, el tratamiento, por ejemplo, de los sistemas penitenciarios, ya en un nivel de, se podría decir, tratos cuáles inhumanos y agredentes, de verdad lo digo, las situaciones son complicadas en nuestros regímenes penitenciarios, en nuestras cárceles, y bueno, entonces tienes que intentar siempre aplicar normas más favorables, independientemente de la jerarquía, es decir, incluso, si es que hay normas de la Constitución garantice mejor derecho que la propia convención, tendrás que aplicar la propia Constitución igual, ¿no? O si hay leyes, incluso que garanticen mejor el derecho, podrás aplicar la ley, incluso desapicar la convención, pero eso no pasa muy seguido, eso es muy difícil, porque finalmente el sustento de muchos de los derechos de las constituciones precisamente está en los tratados internacionales de derechos humanos, que estoy hablando del sistema universal principalmente, que lo vamos a ir viendo con más detalle cuando analicemos los sistemas de básicamente control de convencionalidad, de control de derechos, las altas cortes que hay, los sistemas regionales de protección de derechos humanos, vamos a ir analizando y van a ver ustedes cómo se están. Pero bueno, eso es un poco lo que quería comentar a grandes rasgos y bueno, voy a cerrar con algunas conclusiones que me parece importante, sugerencias para mejorar la aplicación del control de convencionalidad y ahí con esto voy a ir cerrando. Acá les he mostrado un cuadrito, miren ustedes, hay un gran problema desde mi punto de vista, ¿por qué? Si bien es cierto que la corte se ha emocionado y ha hecho que todo el mundo haga control de convencionalidad en el marco de sus competencias y regulaciones procesales y hay autores como un profesor Néstor Pedro Sahuas que dice que hay que tener cuidado con esto y no puede ser un control de convencionalidad aplicado al estilo salvaje, dice él, sino que tiene que ser un control de convencionalidad de acuerdo al grado de intensidad evidentemente en marco de las regulaciones competencias y regulaciones procesales y yo concuerdo también con él porque nos emocionamos mucho y tenemos la ilusoria idea en algún momento de que el ejecutivo por ejemplo va a aplicar un control de convencionalidad perdón que me ría pero es que eso nunca va a pasar por varias razones, ¿no? Miren, es interesante que sí lo haga porque el ejecutivo tiene dos importantes funciones reglamentar leyes y eso se replica casi en todos los países reglamenta las leyes pero además diseña políticas públicas para generar actos administrativos en favor del ejercicio de los derechos entonces son dos actos importantísimos que muchas veces el órgano ejecutivo no toma en cuenta el control de convencionalidad ni nada y generalmente emite normas que son contrarias a la constitución en un primer momento y también que son contrarias a la convención ¿no? entonces son normas inconvencionales y estamos hablando de decretos supremos ¿no? evidentemente la misma responsabilidad tiene de aplicar el control de convencional el órgano legislativo el órgano electoral el órgano legislativo incluso tendrá la responsabilidad de ejecutar normas abrogarlas abrogar normas que sean contrarias de la convención ya sea a través de la emisión de nuevas normas o haciendo modificaciones normativas además tendrá que dar nacimiento a nuevas normas pero que siempre sean conforme a la convención de la América de Derechos Humanos y la constitución lamentablemente no pasa eso y yo me animo a decir que ni el órgano el órgano ejecutivo el órgano legislativo y bueno en algunos casos el órgano electoral tampoco aplican el control de convencionalidad en el caso del órgano electoral recientemente inhabilitó me acuerdo una postulación al defensor del pueblo con un requisito que desde mi punto de vista es inconvencional o sea estaban exigiendo hablar siempre dos idiomas oficiales y nativos para ejercer la postulación pero bueno este es un tema de debate desde mi punto de vista no es un requisito que pueda inhabilitar o te pueda poner en desigualdad de condiciones con los demás candidatos pero ha emitido normas también lo ha hecho el órgano legislativo con muchísimas normas hemos debatido no hace mucho las leyes de las leyes incendiares de mi país que hasta ahora no hace control de constitucionalidad mi tribunal constitucional pese a que hace mucho tiempo se ha impugnado esas normas pero bueno entonces pasa un problema acá en la realidad estamos hablando ya de la realidad yo creo que los únicos que pueden hacer este control de convencionalidad son los jueces ¿por qué? porque además tienen técnicas de interpretación jurídica saben inaplicar normas es su proceso de formación no se olviden que el control de convencionalidad surge precisamente por los jueces los jueces interamericanos son jueces básicamente entonces son abogados están formados en derecho a diferencia de la comisión que no necesariamente tienen que ser abogados en el caso de la corte sí tienen que ser abogados entonces todo lo que nos ha contado la corte de inaplicación de normas de interpretación conforme y todo lo que les he ido comentando la red judicata la red interpretata son técnicas que solo manejamos los jueces y los abogados o sea bueno solo manejan los abogados y los jueces entonces no les puedes exigir porque no solo es que no van a querer hacerlo sino es que no van a saber cómo hacerlo en el caso del órgano ejecutivo en el caso del órgano judicial sí pero en el caso del órgano legislativo tampoco muchas veces saben cómo hacerlo el órgano electoral ni qué decir entonces imagínense ustedes traducir eso a actos administrativos o sea que un acto administrativo se deje de hacer producto de aplicación de control y convencionalidad sería genial pero para que pase eso pues evidentemente los servidores públicos tendrían que ser los primeros en capacitarse de qué es control y convencionalidad de cuáles son las principales líneas de la corte y eso no pasa en nuestros países bueno por lo menos en Bolivia no pasa entonces ese es otro punto que quería mostrarles en este gráfico porque de alguna manera desde reglamentar leyes inconvencionales hasta cometer actos administrativos contrarios a la convención y que generan vulneración de derechos humanos y ahí están inmiscuidos una serie de operadores ¿no? está hablando de policías fiscales jueces mismos servidores públicos migración en el caso Pachaco Tineo ¿no? donde nos sancionan a nosotros por hacer por no respetar el principio de no devolución de personas que estaban asiladas imagínense entonces es muy difícil tener ese control de convencionalidad expansivo como quiera la corte desde mi punto de vista y bueno se va a producir una serie de cuestiones más bien en contrario y eso va a perjudicar el acceso a la justicia bueno para eso también tengo una última recomendación más adelante pero sí quiero cerrar esta diapositiva diciendo que el órgano ejecutivo es mucho más importante incluso que los tribunales del órgano judicial porque no es que inaplique normas pero lo que hace evidentemente es genera datos administrativos y reglamenta leyes imagínense ustedes eso es fundamental es básicamente toda la estructura operativa del estado entonces si no hay un control de convencionalidad en ese nivel pues evidentemente no es posible aplicar ese control de convencionalidad ¿no? y además cuando le sancionan al estado el órgano ejecutivo es el principal que tiene que hacer el control de convencionalidad ya no tiene ninguna competencia el juez ni el tribunal de constitución ni nadie generalmente es el estado quien hace las reparaciones es el estado el órgano ejecutivo quien hace quien paga las indemnizaciones por violación de derechos humanos es el órgano ejecutivo entonces por eso yo digo que acá hay que un poco repensar esto y creo que el control de convencionalidad tiene que evolucionar y ser más específico en el caso del órgano ejecutivo porque tiene que decirlo con nombre y apellido así como lo ha hecho con la corte con los jueces han visto pues es que lo que pasa es que lo dijo también con los legisladores ¿no? lo que pasa es que cuando dices que toda autoridad parecería que es responsabilidad de todos y termina sin responsabilidad de nadie entonces ese es el problema yo creo que el control de convencionalidad tiene que seguir evolucionando hasta que diga exclusivamente al órgano ejecutivo en su competencia de reglamentación de leyes que tiene la obligación de hacer el control de convencionalidad creo que decirlo así con nombre y apellido evidentemente va a causar molestia pero que es necesario porque el ejecutivo tiene la estructura y además el ejecutivo muchas veces maneja el judicial no vamos a tapar el sol con un dedo acá entonces hay injerencia política hay control de todos los órganos de poder muchas veces entonces yo siendo la corte sería mucho más se podría decir incisivo lo que son los órganos ejecutivos de los países pero bueno entiendo que es muy difícil entiendo que es complicado pero esta lámina demuestra que es necesario por lo menos yo lo pienso así bueno ya vamos a ir cerrando simplemente ya les muestro la última lámina en el caso de la capacitación creo que es fundamental la capacitación es fundamental para garantizar el control de convencionalidad pues evidentemente si no lo conocemos cómo vamos a poder intentar aplicarlo si digamos yo soy juez etcétera y eso viene de una labor desde los docentes los docentes en su mayoría no saben qué es control de convencionalidad estoy hablando de aulas universitarias del derecho acá en Bolivia no voy a generalizar habrá que algunos sí sepan pero la gran mayoría no saben qué es control de convencionalidad no se lleva en el caso de los estudiantes que van a ser los futuros jueces fiscales no se lleva esto como una asignatura o por lo menos un curso no sé pues introductorio no se lleva entonces no saben y terminan siendo jueces fiscales sin tener idea de lo que es control de convencionalidad solo citan normas citan algunos párrafos pero no van a hacer la inaplicación de normas porque no saben cómo hacerlas y bueno estamos hablando de justicia miren todos los casos sancionados de Bolivia así por culpa de los operadores de justicia estoy hablando de policías jueces fiscales que entre todos pues generan la violación más grave que es el acceso a la justicia y en todos los casos que voy revisando pues es es el órgano de justicia con todos los problemas que puede tener el que tiene que tener mayor énfasis en lo que es control de convencionalidad porque es su principal responsabilidad y bueno la sociedad civil en la sociedad civil yo creo que tiene que ser tenemos que adueñar la sociedad civil del control de convencionalidad ¿no? y ahí van las otras las otras gerencias ya dijo la corte que va a sacar la escuela de jueces por si acaso entonces eso es interesante porque de alguna manera va a intentar replicar todo lo que es control de convencionalidad la doctrina la jurisprudencia entonces la corte ya está trabajando lo que es escuela de jueces y nosotros habíamos sugerido en alguna publicación hace algún tiempo estamos hablando de 5 o 7 años la academia interamericana ¿no? que hagamos una academia interamericana constantemente que no sea solo Washington ¿no? donde hace la famosa academia la escuela de donde se enseña las maestrías etcétera sino que hay una academia interamericana y por eso agradezco a Damián la universidad que da la oportunidad de que además las clases sean abiertas y esto se tiene que seguir difundiendo finalmente yo creo que es una crítica bastante constructiva la corte tiene que acercarse a la sociedad civil no solo a los estados y tampoco tiene que acercarse solo a los abogados porque un buen juez tiene que poder hacer un resumen de una sentencia que sea llano que sea coloquial para la sociedad civil y eso es lo que hemos intentado hacer desde la Tendidores Bolivia en algunos resúmenes que son mucho más sencillos y que son de una manera más amigable llevan porque no es lo mismo leer una sentencia de cien y más hojas y además para intentar comprender qué pasó hacer un resumen en lenguaje llano en lenguaje comprensible o sea si tú vas a la gente le dices control de comisioneridad ex oficio difuso la gente se va a asustar ¿de qué están hablando? eso no puede pasar yo creo que la corte americana tiene que acercarse no solo a los estados sino a la sociedad civil y hay hay los instrumentos para hacerlo evidentemente y estoy seguro que sí lo van a hacer y nosotros tenemos que ayudar desde la docencia desde la academia desde donde no podamos tenemos que intentar apoyar para que precisamente tengamos éxito en la difusión del control de convencionalidad bueno por lo pronto eso sería todo de mi parte solamente permítame doctor sin abusar mucho estamos con cinco minutos agradecerles yo les agradezco mucho ahí está mi nombre nuevamente y las páginas hemos trabajado mucho lo que es con la avenida doctor Damián la página de la Tenjuris Bolivia ahí está la dirección van a encontrar material interesante van a encontrar también los últimos casos contenciosos contra Bolivia sus resúmenes libros muchas cosas que espero que les pueda ser de utilidad van a encontrar la canal de YouTube que vamos a seguir hablando de todos estos temas y también la página de Facebook porque la Tenjuris Bolivia va a seguir trabajando así como lo hace la Tenjuris al mando de nuestro director general va a seguir trabajando por intentar tener un mejor estado de derecho para intentar tener gente mucho más educada más capacitada y que conozca sea consciente de los derechos y bueno es una labor titánica y muchas veces no tiene éxito ni mucho eco pero es es lo que somos es la esencia de lo que hemos venido a hacer este mundo y vamos a seguir intentándolo hacer pues bueno espero que la presentación les haya gustado estilo Netflix que ha sido un experimento para ver si me encantaba mejor bueno de ahí le devuelvo la palabra a tu herramienta excelente estimado doctor muchísimas gracias bueno felicidades por todo la presentación impecable muy interesante interactiva dinámica me pregunto cómo la hizo voy a averiguar creo que es una herramienta bastante útil también tenemos pues varios comentarios de felicitaciones por su participación por su intervención la mala noticia es que tenemos poco tiempo y la buena es que vamos a estar con usted hasta el día sábado antes de cerrar estimado doctor quisiera compartir una una inquietud y es el asunto de la aplicación más favorable hacia los derechos ciertamente desde el punto de vista jurídico uno podría pensar que hay escenarios de aplicación más favorable quizás porque de pronto hay unas no sé las condiciones de evolución del derecho son diferentes y por lo tanto hay un mayor grado de satisfacción pero eventualmente eventualmente hasta dónde llega esa aplicación más favorable con relación a la persona que tiene interés en que efectivamente sea garantizado el derecho y le comento esto porque por ejemplo en el caso ecuatoriano hace pocos años atrás será unos tres años aproximadamente la defensoría del pueblo se propuso una política institucional por ejemplo de presentar demandas acciones de protección en aquellos cantones o circunscripciones territoriales en donde no había paridad de género digamos entre hombre y mujer si es que era varón el alcalde tenía necesariamente que ser mujer la vicealcaldesa y viceversa entonces la defensoría del pueblo en esa en esa situación como política institucional a nivel nacional promovieron algunas acciones de protección con esa finalidad claro uno pensaría si lo más favorable es que efectivamente pues sea digamos el cargo de vicealcaldesa sea ocupada por una mujer y lograr la equidad de género pero hubo un curioso caso en un cantón de la región costa del país en donde una de las presuntas víctimas que tenía la potencialidad de ser vicealcaldesa porque la vicealcaldesa se elige del seno del consejo cantonal ella había desistido de la acción ella dijo yo no le pedí nada a la defensoría del pueblo yo no quiero ser la vicealcaldesa y punto o sea que las cosas se queden como están entonces claro con ejemplos como esos uno piensa y será que realmente la aplicación más favorable tiene ciertos parámetros a observarse o definitivamente está solo en manos de los abogados y de los jueces que nos puede comentar al respecto estimado doctor sí bueno yo hacía por eso la referencia que y me había olvidado de una última pero ahorita ahorita les voy a les voy a comentar sí yo creo que este tema de la aplicación preferente de ciertas normas tiene que aclararse un poco más y mejor por la corte segundo el tema de la interpretación de las normas eso tiene mucha relación también con con la formación de los estudiantes de derecho que a veces su interpretación siempre es legalista o su interpretación siempre es un poco se podría decir positivista sin ánimo de criticar creo que es muy importante pero hay muchos problemas no estoy de acuerdo tampoco del todo de que se intente hacer una desjerarquización de las normas yo creo que siempre la supremacía de la constitución tiene que estar ahí y eso es o sea es fácil decir no sé hay derechos mejor garantizados en una ley y no en la constitución se aplica la ley pero a veces no pasa y generalmente no pasa imagínese usted una resolución ministerial tal vez que pueda garantizar una mejor un mejor derecho tal vez en el tema laboral podría darse no sé reducción de jornada laboral se me ocurre bueno en ese caso se podrá aplicar pero en lo general no generalmente las normas de inferior jerarquía van a hacer una especie de inaplicación de la constitución de la convención en América de derechos humanos se ve la manera de sustraerse y en el caso de estas normas se podría decir que ayudan entre comillas a la paridad a la equidad el pasado tenía algo bien parecido acá con la elección de autoridades judiciales porque igual se eliminaba a muy buenos profesionales con pretexto de la equidad y paridad se ponía postulantes mujeres al primero que se eliminaba era el que tenía PhD por decirles entonces se usó la norma de una manera bueno supuestamente para garantizar un mejor derecho o un mejor existido del derecho pero lo que estaban haciendo más bien eran poner candidatos que sean afines a ciertos partidos políticos entonces sí es una serie de problemas y por eso les decía si podemos profundizar con ejemplos con problemas concretos creo que va a ser mejor porque el tiempo no nos daba pero ya más adelante podemos hacerlo si gustan de casos de casos concretos donde ver si realmente por ejemplo el policía aquel oficial de policía puede aplicar un control de convencionalidad puede hacerlo o no puede hacerlo o sea no hablo de normas hablo de actos entonces me entiende ¿no doctor? me entiende doctor estoy hablando de por ejemplo no pedirte no quitarte tu matrícula cuando estás conociendo eso es lo que hacen generalmente la norma dice que tienen que multarte pero ellos te quitan tu brevet te quitan el auto en algunos casos te llevan detenido entonces es un acto que es contrario a la convención ¿cómo puedes hacer que el policía logre comprender eso? evidentemente mostrándole la jurisprudencia a la corte pero tampoco le vas a mostrar 100 páginas le tienes que mostrar evidentemente una interpretación resumida una interpretación más amigable porque el policía no se ha jugado y peor el médico el médico que incurre hace incurrir al Estado en una responsabilidad internacional por haber hecho una mala revisión ginecológica con una serie de practicantes estudiantes de medicina imagínese usted de una niña todavía entonces ¿cómo le explicas también a ese médico que bueno obviamente ellos ya deben saber que ese protocolo está prohibido pero son cosas que realmente hacen falta aterrizarlas a casos concretos para ver si realmente se puede cumplir lo que dice la corte o si no pues yo creo que sí hay que replantearse algunas cosas y tener un control de convencionalidad no tan salvaje porque no no se aplica sino también más controlado y en el marco de las regulaciones competentes de cada autoridad de cada de cada persona porque nosotros también podemos aplicar y aplicar control de convencionalidad en todo momento desde que somos jefes somos empleados desde que hacemos algo en todo momento hay temas de relaciones de derechos humanos entonces en cualquier relación de derechos humanos evidentemente puedes no aplicar control de convencionalidad no puedes terminar violando derechos humanos digo pasa de todo pero bueno es muy ambicioso eso yo lo único puedo decir doctor Damián es que me reafirmo en la supremacía de la constitución no creo mucho en esa teoría que dice la corte lo digo con mucho respeto de que un poco la norma de inferior jerarquía puede garantizar mejor derecho yo creo que eso no se da mucho pero bueno bien estimado doctor sí muchísimas gracias por esas reflexiones y y bueno tenemos todavía algunos días para seguir compartiendo con usted interactuando intercambiando ideas en este módulo tan interesante que es el control o el derecho procesal convencional doctor muchísimas gracias le devuelvo la palabra para que podamos despedirnos de esta audiencia gracias doctor no simplemente hay una pregunta de marco yo también le mando un saludo solo decir que en cuanto a la eutanasia todavía la corte no yo sé por lo menos no dijo nada todavía y ese es el problema el que me estaba olvidando doctor decirles o sea hay cosas que la corte no se ha pronunciado varios temas de derechos humanos contemporáneos que aún no se ha pronunciado y que para que se pronuncie van a tener que pasar yo creo que no sé una buena cantidad de años y ese también es el problema no entonces va a haber otros problemas sobre el control de convencionalidad porque como no se ha pronunciado la corte y los tribunales a veces creen que pueden hacer su propio control de convencionalidad y a veces lo hacen mal como el tema de el derecho a la elección como un derecho humano aquí en Bolivia que es una jurisprudencia que realmente siempre se le pone de ejemplo para para mostrar a los estudiantes de derecho y también a los a los que van a estudiar a la abogacía y a los abogados etcétera lo que no se debe hacer en control de convencionalidad pero bueno son cosas que las vamos a ir revisando conforme también hagamos ejemplos de casos concretos eso es es bueno simplemente nuevamente muchas gracias y bueno un placer siempre compartir con todos ustedes en algún momento también les comparto los secretos para hacer la presentación doctor aunque demora demora bastante pero vale la pena porque sale bastante fuerte abrazo a todos de la paz y un placer siempre compartir con usted nos vemos mañana adiós sí estimado doctor muchísimas gracias felicidades nuevamente y gracias también a todos ustedes apreciados participantes diplomantes por acompañarnos hasta el final de la sesión que tengan muy buena noche y un feliz descanso hasta mañana gracias